Buenas tardes, pues la captura de Oscar Alexis Correa Sierra de 30 años de edad conocido con el alias de Balín se habría dado en las calles 14 y 15 del barrio El Contento en la capital del norte de Santander. Este sería el tercer integrante de una red de estafadores que delinquen en la capital norte santandereana pero también en Santander, escogiendo a sus víctimas comerciantes de las dos ciudades y exigiéndoles desde 3 a 20 millones de pesos. Con esta captura quedaría desmantelada esta red de estafadores que delinquía en el Gran Santander. Precisamente el modus operandi de esta banda era girar cheques falsos para que fueran despachadas mercancías. Mientras se hacía el canje, presionaban para que enviaran rápidamente la mercancía. Los ingenuos despachadores comerciantes enviaban precisamente esta mercancía cuando el cheque hacía canje el día martes. Eso lo hacían normalmente el día viernes mientras consignaban. Cuando hacía canje, pues resulta que estaban sin fondo. Ya se han capturado dos personas, una en Santander, en el departamento de Santander, otra en Cúcuta y este alias Balín es la tercera persona capturada. Vale la pena resaltar que al menos 30 casos se habrían registrado en las dos capitales que componen al Gran Santander. Las autoridades siguen invitando a los comerciantes a estar prevenidos a la hora de hacer grandes transacciones con fuertes sumas de dinero y a no confiar tan fácilmente en las personas que quieren cerrar este tipo de negocios con ellos. Estaremos muy pendientes al desarrollo de la información y lo que se genera en la zona de frontera para Oriente Noticias. Con la cámara de Juan Carlos Baez, informó Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.